Lo que pasó en Chiapas, maldita rata, le robó una motocicleta a una mujer, la víctima le toma una foto al maldito ratero asqueroso y este infeliz le dispara en el pecho el asesino. Ana Paula Ruiz, de 41 años de edad, perdió la vida cuando supuso el robo de su motocicleta y por tomarle una fotografía al ladrón, por lo que a este le asestó un balazo a la altura del corazón. Al lugar solo llegó una ambulancia para recoger el cuerpo. Ana Paula trabajaba como recepcionista de un hotel en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a donde llegó su hijo mayor de nombre Miguel Alejandro a recogerla a bordo de la motocicleta, por lo que la unidad quedó estacionada en una acera, donde minutos más tarde fue sustraída. Ante la situación, Ana Paula Ruiz, quien es madre soltera, corrió en búsqueda de la motocicleta y dio alcance al ladrón, a quien le tomó una fotografía y este le disparó un arma de fuego. Estamos solicitando en familia el apoyo económico por parte del gobierno, porque prácticamente los muchachos dependen de la economía de la mamá. Tenemos a la persona para poderle identificar y que diga que es esa persona y que se le ponga todo el peso de la ley. Pensando ahí en la inseguridad, compró una motocicleta para que fuera su hijo mayor a traerlo en el centro, porque vivimos en una de las colonias marginadas de San Cristóbal, que a pesar ahí tiene su casa el señor presidente. Otros cinco meses asesinaron a un extranjero a dos cuadras de donde ella vivía. Entonces, pues nosotros como barrio estamos planteando ya el autodefendernos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó que los hechos se registraron a la altura de la calle Álvaro Obregón y Callejón Miguel Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En el lugar levantaron el cuerpo de la fémina y horas más tarde perdería la vida en el Hospital de las Culturas. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas opera una banda criminal llamada Los Motonetos, por lo que no se descarta que algunos de sus integrantes pudieron haber cometido el homicidio en contra de Ana Paula, ya que pese a las denuncias, la banda no ha sido desarticulada en el lugar. Para Imagen, Gaspar Romero.